La prioridad de AML o no era el Azteca, era el Zócalo y se lo negaron por razones técnicas, porque ya estaban las pantallas del Mundial y no se podían desarmar, respuesta que consideramos ridícula porque las pantallas se pueden quitar y volverse a poner en 6 horas. Pero se le negó, ahí sí creo yo, en un acto irresponsable de la actual jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se solicitó con mucho tiempo de anticipación, no porque le hayan prestado el estadio quiere decir que Televisa está con Andrés Manuel, absolutamente no. Estoy seguro de que no es el caso, podría asegurarlo. No veo por qué, se ha usado para visitas del Papa, Mundiales, es un espacio público y en realidad le pertenece a México. Aquí la carta íntegra, señor director, en relación a la entrevista publicada el día hoy con el señor Marcos Fastlitz, realizada por el reportero Horacio Jiménez, me permito hacer la siguiente precisión. El estadio azteca será arrendado, no prestado como señala la entrevista, a la coalición Juntos Haremos Historia. La empresa, fútbol del Distrito Federal, quien administra el estadio, operará el arrendamiento en cuestión, en total transparencia y en condiciones de mercado, en términos del Registro Nacional de Proveedores del INEE. El estadio ha sido rentado anteriormente por varios partidos políticos, incluso para los cierres de campaña de las elecciones del 2006 y 2012, atentamente Rubén Acosta Montoya, director general corporativo de Comunicación Grupo Televisa.